Bueno, acá desde Nueva York, Radio Revolución, enviándoles este mensaje directo a todos ustedes que le están dando seguimiento a esta Asamblea General de las Naciones Unidas llevándose a cabo hoy, ahorita, acá en la ciudad de Nueva York. Y lo que ha pasado es que Estados Unidos lo ha utilizado como plataforma para lanzar el mensaje de la invasión a Venezuela, que ya se han liqueado algunos documentos que estaría aprovechando el señor Donald Trump octubre, y recuerden ustedes que hay algo que le llaman ellos la October Surprise, las sorpresas de octubre que siempre se dan especialmente de cara a las campañas electoreras, a las elecciones que se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Y de hecho, ya en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Dos terceras partes de todos los puestos van a estar en elecciones, y hasta hoy, hasta hoy, todo indica que el partido de Donald Trump, el partido republicano perderá sus asientos, perderá mayoría en el Congreso, mayoría en el sindicato, perderá algunas gubernaturas, y por lo consiguiente, ahora ustedes entienden el porqué de la alarma a las Naciones Unidas para invadir a Venezuela, y lo dijo claramente el propio presidente Trump, y le ha ordenado al presidente de Colombia, le ha ordenado al presidente de Perú, le ha ordenado al presidente de Chile, le ha ordenado al presidente de Argentina, que de igual manera incluyan en sus discursos, ese lenguaje de una inevitable invasión a Venezuela. Venezuela, entonces, tendría que ser un país que de igual manera Siria, que le hizo frente a la gran invasión de Estados Unidos a través de la OTAN, y de los socios europeos, Siria se paró fuerte, y precisamente por eso es que todavía hay un país que se llama Siria, contrario a que ya no está la Libia de Gaddafi, que ya no está el Irak de Hussein, entonces, ¿qué es lo que nos dicen los discursos en estos momentos, que los presidentes pro Donald Trump están lanzando? Ya dijo Colombia, ya dijo Argentina, este paso de llevar a Venezuela, a la Corte Internacional de la Haya, es algo que lo ha estado acá programando la encargada de las Naciones Unidas de los Estados Unidos, la Nikki Haley, que por cierto, hoy en la mañana, hizo un acto de terrorismo diplomático al salir a donde estaba una marcha de mercenarios venezolanos que estaban llamando por una intervención de Estados Unidos a Venezuela, estaban afuera en una marcha, en un mitin, y salió la Nikki Haley, violando todita las reglas internacionales de intervencionismo, salió, y ahí la ven ustedes, hay un video en donde le está diciendo a los mercenarios venezolanos que no se preocupen que tienen el apoyo de Estados Unidos para esta invasión que la está planeando hacer para el próximo mes. Bueno, Radio Revolución le está dando seguimiento a todos los discursos de todos los mandatarios, ha estado dándole seguimiento a todo lo que ha dicho la encargada Nikki Haley de Estados Unidos acá en las Naciones Unidas, ha estado siguiendo los discursos de Colombia, los de Argentina, los de Perú, los de Chile, porque estos son los países que le han estado diciendo a Donald Trump que sí, que no hay problema y que cuenten con el apoyo de ellos. Radio Revolución está aquí bien cerca, dándole seguimiento a esta potencial invasión ya de Estados Unidos, como le llaman la October Surprise, la sorpresa de octubre. Ahora, hay bastante interés en esta invasión, porque dicen que tal vez esto revierte los números que tiene negativos el señor Donald Trump en su electorado adentro de Estados Unidos. Muchos dicen que puede ser que le dé resultado, pero también hay muchos que dicen que definitivamente no hará la diferencia, invada o no invada a Venezuela. Venezuela, de todas maneras, el electorado ya está decidido a quitarle la mayoría en el Congreso y en el Senado al señor Donald Trump. Es una cuestión electorera, acuérdense ustedes, en 1980, acuérdense de aquellas elecciones mismas en donde los republicanos con Ronald Reagan no tenían ninguna esperanza de ganar, hasta que a través de la Agencia Central de Inteligencia trabajaron con Irán, se acuerdan ustedes, en aquel rescate de los secuestrados que estaban supuestamente secuestrados en la embajada de Estados Unidos en Irán y Estados Unidos logró un acuerdo con Irán para que no sacaran a los estadounidenses que estaban secuestrados hasta después de las elecciones. Entonces, en vista de eso, cambió el balance en aquellas elecciones porque vieron al entonces presidente Jimmy Carter como un presidente débil que no pudo ni siquiera ir a rescatar a sus con nacionales allá en Teherán. Bueno, hoy se sabe, hay muchos libros, hay muchos testimonios que ese fue un acuerdo entre un sector del gobierno estadounidense y el gobierno de Irán de liberar a los rehenes hasta después de las elecciones. Y esto resultó en una victoria del partido republicano, Ronald Reagan. Bueno, Radio Revolución seguirá con ustedes, acuérdense que esto no lo escuchan en ningún lugar y hay que ponerle bastante atención porque ya regresamos con más análisis. Gracias. Gracias. Gracias.